¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Hay una diferencia enorme entre unirse en torno a un proyecto y juntarse para ver quién agarra hueso. En este proyecto estamos con claridad de qué hay que hacer para la gente. Por eso nos tardamos un tiempo en ponernos de acuerdo, en discutir con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano, de qué se va a tratar nuestra unidad. Aquí no fue de un día para otro de tráete a este, quítales a aquel, recoge a esta. No se trataba de eso. Se trataba de un proyecto con metas muy claras. De ahí surgieron estos temas como el que comenta Karen de la renta básica y de muchos otros temas que ustedes van a seguir conociendo a lo largo de esta campaña. Yo les quiero decir, amigas y amigos, que este es el proyecto nuevo. Este es el proyecto que está entendiendo que la gente necesita una forma diferente de hacer política. Necesitamos unirnos con muchos, con otros, que aunque no sean de nuestro partido, no seamos del mismo partido, estemos dispuestos a unirnos para hacer la fuerza, la mayoría suficiente para resolver los problemas de la ciudad y del país de mejor manera. Por eso todo lo que dice Karen, con quien además ya les dije la vez pasada y se los vuelvo a decir nuevamente porque ustedes me oyeron por teléfono. Yo conozco a Karen, sé que es una mujer de trabajo, sé que es una mujer echada para adelante y que igual que yo y que muchas de ustedes tenemos las faldas bien puestas para tomar las decisiones que le hacen falta a Iztapalapa, a la ciudad y al país para sacar adelante a la gente. Conozco a Karen y sé que Karen, igual que muchos de ustedes, Karen siente amor por su delegación. Karen siente amor por Iztapalapa. ¿A poco no cuando ustedes oyen en algún lugar que se habla de Iztapalapa, a poco no de inmediato les late el corazón? ¿No se les pone la piel chinita? ¿Verdad que sí? Porque uno lleva tatuado en el corazón lo que uno es. Y eso es muy importante también que ustedes lo sientan. El que tenga orgullo de ser mexicano, de ser chilango, de ser de aquí, de Iztapalapa, de ser de aquí, de Valle de San Lorenzo. Eso también cuenta. Por eso yo no tengo duda que Karen, con una servidora vamos a estar recorriendo las calles de esta delegación. Vamos a hacer contacto con la gente. Ustedes nos van a ayudar para que todo el mundo conozca este proyecto. Y no tengo duda que con su apoyo vamos a ganar Iztapalapa con Karen Quiroga. Eso lo vamos a lograr. Les quiero decir, les quiero decir, amigas y amigos, con toda claridad, vendrá una siguiente etapa. Cuando empiecen las campañas formales, les vamos a hablar con puntualidad de las propuestas concretas. Porque legalmente, en ese momento, lo vamos a poder hacer. Yo solo de manera general, les quiero decir cuatro cosas en las que vamos a trabajar con el objetivo de mejorarle la vida a la gente. Nosotros no vamos a echar rollo, por una razón importante. Como vamos a ganar, nosotros no vamos a andar prometiendo nada que no vayamos a cumplir. Por eso somos responsables y por eso les decimos con claridad. Vamos a trabajar primero para recuperarle a la gente la paz y la tranquilidad de caminar en libertad por las calles de Iztapalapa. Vamos a trabajar para regresarle a la gente de Iztapalapa la seguridad a la que tienen derecho. Porque no podemos vivir con miedo. ¿Están de acuerdo? No se vale vivir con miedo. Y es muy difícil que la ciudad salga adelante si a todo el país le está pegando la violencia, le está pegando la inseguridad, la delincuencia. Pero nosotros, con su apoyo, lo vamos a lograr. Ese va a ser nuestro primer compromiso. Segunda tarea importante. Tenemos que garantizarle a la gente de Iztapalapa, sin echar rollos y sin estarle dando vueltas, que les vamos a resolver el problema del agua. Desde el primer día, a como dé lugar. Vamos a trabajar en dos sentidos, porque eso me lo ha platicado a detalle Karen. Lo conozco yo, que he trabajado y transitado en estas calles, en esta ciudad desde hace mucho tiempo. Vamos a empezar a invertir lo que se requiere para que a largo plazo, mediano y largo plazo, el agua esté garantizada en toda la ciudad y particularmente en Iztapalapa. Desde el primer día le vamos a meter presupuesto. Y al mismo tiempo, mientras eso va caminando, nos vamos a encargar, con todos los operativos que se requieran, de que la gente tenga agua en todo Iztapalapa, por los medios que sean. Nos van a ver. Nos van a ver. ¡Alejantra! 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 Muchas gracias, amigas, amigos. Miren, nos van a ver por las vías que sean. Vamos a andar cargando cubetas, persiguiendo a las pipas, trayendo mangueras, moviendo drenaje, lo que se requiera para que ustedes tengan agua desde el primer día que logremos el gobierno de Iztapalapa con Karen y la jefatura de gobierno. Acuérdense, acuérdense de lo que estamos diciendo. Tercer punto, tercer punto. Vamos a trabajar justo en lo que está diciendo nuestra vecina. Acuérdense que Iztapalapa fue una delegación muy dañada por los sismos. Y acuérdense que fue de las pocas delegaciones que no fueron tan vistas, que no fueron tan buscadas para tratar de traerles apoyo porque no hubo muchos medios metidos aquí en Iztapalapa y se pensó equivocadamente que aquí el problema no estaba tan fuerte. Voy a ir al molino, claro que sí, voy a ir a todas sus colonias. Les quiero decir, y Karen no me va a dejar mentir, tampoco Dione porque ella estuvo ahí presente, el primer día del sismo, al primer lugar que yo corrí para ser solidaria y venir a apoyar, aquí está Karen que lo diga, no lo publicitamos, no subimos foto, nadie supo. Yo me vine a Iztapalapa con Karen y con Dione a trabajar con la gente de Iztapalapa el mismo día del sismo en Dalias, donde se nos cayeron varios edificios y no anduvimos subiendo fotos ni diciéndole a nadie. Vamos a trabajar para ayudar a la gente que todavía tiene muchos pendientes con el tema de la reconstrucción. Ese es un tema en el que le vamos a seguir trabajando. Nosotros no vamos a hacer lo que hicieron en otra delegación. Nosotros no vamos a abandonar a la gente en medio de la tragedia. Vamos a seguir trabajando para que la gente tenga resuelto su problema, sobre todo tengan donde vivir con dignidad. Sabemos que hay problemas y vamos a ayudar a la gente lo más pronto que se pueda. Les quiero decir también, amigas y amigos, un cuarto tema que es muy importante también. Ya dije seguridad, ya dije el agua, ya dije el tema de las reconstrucciones. Tenemos que entrar en un tema del día con día de todos y de todas ustedes. Tenemos que generar empleo para los hombres y particularmente para las mujeres de Iztapalapa. Porque cuando las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero se convierte en medicina. Alejandra, 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 Alejandra. Miren, vamos a trabajar por todos, vamos a trabajar por todos. Que eso no quepa la menor duda. Pero vamos a trabajar de manera especial por las mujeres. Porque cuando las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero le llega a las familias, a los hijos, a los hermanos El dinero se convierte en alimento y en medicina Y el mejor programa social que le vamos a traer a los hombres y a las mujeres de Iztapalapa es empleo y educación ¿No es cierto que eso es lo más importante? ¿Verdad que sí? Les vamos a ayudar a muchos, a todos los que lo necesiten, como lo dice Karen, con los programas sociales Que no quepa la menor duda, vamos a seguir ayudando a quien lo necesite Pero ahora vamos a un siguiente paso Vamos a darle la capacidad de trabajo a la gente, a los hombres, a las mujeres y a los jóvenes de Iztapalapa Para que no dependan de apoyos, que solos puedan salir adelante Porque la gente lo que quiere es una oportunidad de empleo ¿Verdad que sí? ¡Sí! Eso vamos a hacer, para que no dependan de nada ni de nadie Y les quiero decir también, amigas y amigos, que ustedes van a ver que vamos a estar trabajando con la gente Porque como lo dijo Karen, a mí nadie me mandó a ser candidata Yo he trabajado, he construido esta oportunidad desde hace mucho tiempo Mi amor y mi trabajo por esta ciudad no nacen a partir de una candidatura O a partir de que alguien me dijo, te necesito de candidata y ahora vete de candidata Eso no pasó aquí, yo estoy trabajando y voy a seguir trabajando porque estoy convencida De que eso es lo que necesita la gente de esta ciudad y la gente de Iztapalapa Voy a trabajar por el derecho más importante Vamos a trabajar por el derecho más importante, amigas y amigos Que a veces parece que se nos olvida pero es lo más importante Y a veces suena romántico pero yo les pregunto a ustedes No es cierto que lo que más quieren en la vida es ser felices ustedes, sus hijos, su familia Pues ese es el derecho para el que nosotros vamos a trabajar Para que nuestra gente sea feliz y para eso la gente requiere tener salud, vivienda, empleo Necesitan tener alimento, necesitan tener todos los básicos Los requerimientos básicos para poder ser felices De eso nos vamos a encargar nosotros Y solamente quiero concluir esta primera visita Porque como ya lo dijo Karen, vamos a venir muchas veces Vamos a estar trabajando con todas y con todos ustedes Pero necesitamos su apoyo Necesitamos que nos ayuden a informarle a toda la gente de Iztapalapa De qué se trata este proyecto Que le digan a la gente que el primero de julio Van a tener en la boleta dos proyectos Uno, el que ustedes ya conocen, ya hemos oído hablar de él La vieja forma de hacer política El proyecto de los incongruentes Que dicen una cosa y hacen otra El proyecto hipócrita Para decírselo a la gente con claridad Donde quieren seguir convenciendo a la gente De que una sola persona va a resolver los problemas del país y de la ciudad Y eso no va a pasar Eso no le sirve al país y eso ya está demostrado Por eso han pasado las cosas que han pasado Por apostarle a una persona Y ahora, el otro proyecto que es muy importante Que ustedes nos ayuden a comentar Es el proyecto nuevo El proyecto donde nos hemos reinventado Para entender el momento que vive el país y la ciudad Un proyecto donde a pesar de que no pensamos igual No somos los mismos Estamos dispuestos a apoyar un mismo proyecto El proyecto es mejorarle la vida a los mexicanos Mejorarle la vida a los chilangos Mejorarle la vida a la gente de Iztapalapa Ese es nuestro objetivo Ese es el proyecto nuevo Y les quiero decir con toda claridad Amigas y amigos Que es muy importante Que ustedes nos ayuden a que la gente sepa esa diferencia Porque allá ya están nerviosos Ya están preocupados Y van a empezar con la guerra sucia Eso ya nos lo sabemos Y además, lo decimos abiertamente No tenemos miedo Y aquí los estamos esperando Vamos a estar listos Vamos a dar la cara Vamos a trabajar Porque vamos a ganar ¡PRD! 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 Y más lo van a sentir Amigas y amigos Quiero concluir solamente Dejándoles Dejándoles un comentario Porque ahorita que veníamos aquí entrando, alguna gente nos preguntaba, oye, ¿qué decimos cuando nos preguntan qué diferencia hay entre un proyecto y otro? Yo les digo, para que no demos muchas vueltas, en español, en un proyecto que es el nuestro, nosotros salimos todas las mañanas a tirar la basura. Y en el otro proyecto, que es el de ellos, salen todas las mañanas a recoger la basura, para que no le den muchas vueltas, para explicarnos fácil y rápido. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a trabajar con todo para que le vaya bien a la gente de Iztapalapa! ¡Que viva el PRD! ¡Que viva Iztapalapa! ¡Que viva Karen Quiroga! ¡Que viva el Frente! ¡Que viva Ricardo Anaya! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!